Muy bien, a cuenta de tres van a abrir los ojos. ¡Uno, dos y tres! ¿Pero para dónde van? Chicos, vengan, ¿pero por qué se van? Han sido una de las peores navidades que he tenido. Me estoy quedando solo. Familia, lo que pasó la noche de ayer fue totalmente lamentable y todos nos encontramos muy tristes, pero no vamos a permitir que esto nos dañe y nos arruine nuestra Navidad. Jamás lo vamos a permitir. Y he comprado un Santa Real. Directamente fue enviado desde el Polo Norte. ¡Observen! ¡Van a flipar en serio! ¿Qué onda, perros? ¿Qué pasa? ¡Dame esa lenta! ¡Demasiado lento! ¡Este papá no! ¡Este papá no es! ¡Sí, chicos! Y adivinen qué hace. ¡Miren! Y este ¿quién es? ¡Maldito panzón igualado! Ronald, cálmate. Este es el Santa que compramos para que los chicos se alegren. ¡Ah, pero a mí no me alegra verte, maldito! ¡Lonel! ¡Vas a arruinar! ¡Vas a arruinar mi muñeco! ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Ronald, es solamente un... ¡El brazo de la muerte! ¡Ronel! ¡Déjalo ahí! No hay santa como tú, ¿entiendes? Tú eres único papito lindo. El papito de la Navidad. ¡Déjalo ahí! ¡Suéltalo! ¡Lo vas a arruinar! ¡Escuchaste, maldito! Esto es bastante extraño. ¿Vieron, familia? Lo que hace es súper increíble. Baila de 20 diferentes maneras. Es espectacular. Hasta hace twerking. Espera un momento. Yo tengo algo que decir. ¿Qué? Y es que ese papá Noel lo compramos en uno de mis... Espacio publicitario. Ese papá Noel lo compramos en uno de mis videos donde hicimos compras navideñas. Cada uno vestido de un color. Y Parce seleccionó ese color, el color rojo. Y seleccionó ese papá Noel. Y ahora tenemos un papá Noel que hace perreitos intensos. Sí, así es. Por eso estoy vestido de rojo. Próximamente lo van a ver en el canal de número 19. Por favor, vean sus videos. Necesito comer. Tengo que mantener una familia. Exacto, vean mis videos. No los de él. Mentiras, chicos. Vean los videos de número 19. Este reto está divertido. Y ya... Yo y los esquizofrénicos cuando... Ronald, ¿qué pasa? ¿No te asustas? Ronald, ¿de qué te ríes? Él se está riendo, no yo. ¿Tú te estás riendo, Ronald? No, no, no. Él era el que estaba riéndose. Pero no escucho nada, Ronald. Chiquitín, ríete. ¿Qué pasa, hermano? Haz lo que necesitas. ¿Qué? Ronald. Esto es bastante turbio. Déjalo quieto, Ronald. Ronald, beso al verdadero amor. Suficiente. Familia, bienvenidos. Y vamos a ver ahora la reacción de cada uno de los integrantes al ver este hermoso... Este no. Este no. Al ver este hermoso detalle que hemos traído a casa. Quédense hasta el final y no vamos a permitir que nadie ni nada arruine esta fecha tan especial. Bueno, es momento de llamar a los chicos. Número 19. Ronald, ustedes son los encargados. Vamos a llamarlos ahora. ¿Para qué ir hasta allá? Sí puedo gritar. Chicos, reunión en la sala. ¿Qué pasa, Ronald? Voy a ir por ellos, pero me gusta. De mi nuevo amigo. Ronald, que él no habla. Es un juguete nada más. Chicos, vengan para acá. Familia, ¿están listos para esta grandiosa sorpresa? Sí. Más o menos, ¿estás seguro de que no es una broma? No es una broma, se los juro. Y si haría una broma, no sería el momento indicado, se los juro. Parce, parce, parce. Yo, yo, yo quiero saber qué es. Por favor, dime. 19, ¿qué estás haciendo ahí? Tú ya sabes cuál es la sorpresa. No arruines el momento. Yo sí sé, yo sí sé. ¿Qué? Nos va a pagar un viaje a todos para California. Sí. Jamás. Chicos, es algo mejor que un viaje a California. Es algo que nos encanta en estas épocas. Para Japón, sí. No, necesito que mantengan los ojos cerrados y que se giren 180 grados. Y no abran los ojos hasta que yo se los indique. Muy bien, no hagan trampa. Ronald, te puedes quitar de ahí. Tú también ya sabes qué es. Chicos, únanse un poquito y prepárense. Muy bien, a cuenta de tres, van a abrir los ojos. Uno, dos y tres. Ábrelo. ¡Ay, qué lindo! Gracias. No, tu lobo, el muñeco. No, tu lobo, el muñeco. Esto te va a bailar, amigo. Creo que es ti. Lo que necesitas es el beso del verdadero muñeco. No bailo. Baila. No hace la penita bailar. Un segundo de pronto. ¡Ya! Te lo dije, el beso del verdadero muñeco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió bailando? Necesita más besos. No, no, no más besos. Está muy bonito, pero el árbol está en depresión. Sí. Deja de darle besos para que baile. Sí. Gracias. El árbol se ve horrible. Pues, ¿qué quieres que te diga si el payaso vino y arruinó este árbol y no hemos conseguido uno idéntico? Por lo menos, lo solucionamos con cinta. Por eso, así como el payaso vino y nos arruinó el árbol, así mismo va a venir y va a arruinar ese Papá Noel y todo lo que... ¿Qué? ¡Nadie va a tocarle, amigo! ¡Que se venga, que se venga! No va a ser una buena parte. Yo había traído también una banda de Papá Noel rockeros. Sí, sí, están bonitos, pero ¿para qué? Igual sí, dejémosla aquí. Igual ya se va a venir y va a arruinar todo como siempre, entonces ¿para qué traes ese pero por qué tanta negatividad? Pues sí, aparte no hubiera quedado de las monjas. Pues ve con las monjas entonces, si me estás amenazando, ve para tu orfanato. No quiero irme. O ve a Loxo si quieres a trabajar. Chicos, dejen tanta negatividad. Vamos a disfrutar de este momento. Me levanté con la actitud de que nadie nos va a arruinar nuestra Navidad y es la primera vez que vamos a pasar todos juntos aquí en familia. ¡Dale un beso para que baile! Solo porque tú amaneciste con el pensamiento de que nadie nos va a arruinar, el payaso va a decir Oh, no voy a ir a dañarle la Navidad a los chicos, mejor me voy. Eso es verdad. Siempre tratamos de que las cosas... Están tratando de que esto sea un poco alegre. Esta Navidad es nuestra tranquila. Siempre es lo mismo, siempre tratamos de que todo esto sea felicidad. Pero ¿para dónde van? Chicos, vengan. ¿Pero por qué se van? Vengan. Ellos tienen razón. Tú no los vas a cuidar. Tranquilo. ¿Para dónde te lo llevas, Ronald? Para el cuarto. ¡Yo me lo compré! No tú. No me voy al parque. Ronald, ven. Regresa ese santa. Déjalo aquí abajo ahora mismo. Es una. ¡Porte! ¡Abajo! 69, ¿tú me apoyas? Parque, sabes que amo la Navidad y ha sido una de las peores Navidades que he tenido. 69, pero... Tranquilo, chiquito. No te voy a cuidar. Ronald, quedamos tú y yo nomás. No, quedamos yo y yo. Y yo. Y te llevas otra vez el santa. Familia, esta Navidad no va a ser feliz. Tenemos un problema enorme y me estoy quedando solo. Solamente cuento con todos ustedes. Necesito la ayuda de cada uno para estas épocas, que es demasiado importante. No voy a permitir que ese payaso siga arruinando nuestra Navidad. Lo prometo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.